El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, finalizó su gira de trabajo a Israel con una visita privada al Muro de los Lamentos, uno de los lugares más sagrados del judaísmo y el llamado a los palestinos a regresar a las negociaciones de paz. En medio de las tensiones entre Estados Unidos y los palestinos por la decisión del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y mudar ahí su embajada, Pence se trasladó hasta la ciudad vieja de Jerusalén para visitar el sitio sagrado. Al igual que el presidente Trump, cuando visitó el Muro de los Lamentos en mayo pasado, Pence fue al lugar en un acto privado sin la presencia de ningún líder político israelí, acompañado solamente por el rabino a cargo del sitio, Kotel Raví Sumuel Ravinovitz. Como prescribe la tradición, el número dos de la administración estadounidense insertó una nota en las grietas de la pared, y recitó los Salmos 121 y 122, según un reporte de la edición electrónica del Haaretz Daily. El vicepresidente destacó que la decisión del presidente Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel es la señal más clara del compromiso de Estados Unidos con Israel, y expresó su esperanza de que la decisión impulse el proceso de paz. Notimex.